Agentes de la Policía Nacional realizaron una persecución contra un hombre que iba a bordo de un carro color gris, placa sin placa, por la avenida París, próximo a la Cámara de Cuentas. En un video enviado a esta redacción se puede apreciar como dos policías, a punta de pistola le indican al individuo que salga del vehículo, pero este no obedece. Uno de los militares, al ver que el sujeto no acata la orden, procede a explotar con un disparo uno de sus neumáticos. Minutos después, los agentes logran entrar al carro y una patrulla llega al lugar para reforzar esta situación. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles de este incidente.